Música Hola amigos como estan? Este va a ser un nuevo video y pues bueno ahorita mismo nos dirigimos al McDonald's porque McDonald's ha sacado una nueva promoción de los juguetes de Super Mario y bueno vamos a verlos que tal aquí les voy a poner una imagen para que vean mas o menos como son del lado arriba derecho y pues bueno nos vamos a ir en este vehículo y bueno me compré esta bicicletilla hace como 6 meses está mas o menos no está así tan buena como digamos pero si hace parillo y bueno la acabo de lavar porque estaba cochina ahorita vamos a esperar a un amigo a que venga lo voy a recoger y nos vamos para el McDonald's bueno amigos ya llegamos ya recogí a mi compa el Luis, aquí anda un saludo un saludo bueno ya vamos para el McDonald's allá es miren allá vamos y pues ahorita nos vemos bueno amigos ya compramos la cajita feliz ahorita vamos a Lechibi porque quiero comprarle una base para ponerse volar a la bici y grabar así que vamos a ver si hay bueno amigos aquí nos encontramos bajando el puente ahí va como pueden ver Santiago va bajando y pues aquí estamos caminando hacia hacer el unboxing porque no encontramos nada de lo que queríamos en pues en Lechibi no hay para la próxima a ver a dónde vamos pero por lo pronto hay que hay que hacer el unboxing bueno amigos aquí estamos yendo directo al unboxing estas son estas son estas no es eliminadas son post créditos pero no creo que se han incluido así que este no no hay falla aquí estamos esperando ahí ya se fue este cabrón esperando a que a llegar a nuestro destino este bueno amigos ya llevamos a un parquecito porque nos dio flojera ahorita ir a la casa y bueno ya metí la hamburguesa aquí en la cajita feliz y miren aquí está pero se hizo caca la caja se metieron todas las papas bueno se supone que tiene papas aquí y el juguetillo ahorita vemos que bueno este que un laberinto y hay una bolita tienes que atinarle al pozo ahorita lo abrimos si quieren bueno y pues ahí están las papas todas regadas el yogur el yoplay y la hamburguesilla pedorrilla y pues bueno eso es es todo lo que tiene esta caja están todas frías aquí está mi compilla el luis estaba llenísimo el mcdonald's me esperó como media hora y sentado como menso bueno 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 aquí dice adivina que pose que pose sigue después dice bueno es un desafío esto sigue Yoshi obviamente bueno aquí vamos a Mario y el pendejo de la cajita feliz y luego dice sabías que las bananas flotan en el agua dice ayuda Yoshi a encontrar las cajitas las ocho cáscaras de la banana ahí está ya prendieron algo en agua las 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 bananas flotan juega con Super Mario bueno esta va a ser la miniatura y pues bueno amigos estamos por la casa a ver que nos espera bueno amigos aquí vamos a vamos a ver cuáles son los ingredientes de una Burger King ingrediente número uno el pan vamos a abrirlo ingrediente número dos ahí está la ketchup un pepinillo y no se ve porque está todo aplastado y el queso que ya se está derritiendo bueno ya está derretido está pegado a la carne de burro bueno la carne de vaca no sé qué usan carne o lo que sea y aquí vamos a probarla Santiago la va a degustar no ya se la acabó dice ya vuelve la carne de perro si está buena me dijeron que era de burro de las que de las quejan terceras bueno amigos aquí está el pinche juguetillo aquí desde que un laberinto y luego la bolita tiene que ir tiene que meterse por cada pocito y luego una vez pasando ahí va ahí va se supone que pasa el nivel dos que es aquí y así te vas lo metes aquí y luego aquí y pues así ya son todos los niveles y está cool este juguetillo mira se ve está culcillo y pues bueno que te pareció el juguetillo está medio pata no pues está chido we míralo también me gustan esos carros es que es puro automóvil rock and roll pues bueno pinche juguete bueno sea la pinche casa que opinas tú no pues es tu chido no no pues ya acabamos el video de hoy y pues ya nos vamos a ir adiós despierte adiós 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 adiós